Hace unos días Morena ha emitido la convocatoria para la inscripción y el registro de las candidaturas al Senado de la República y a las diputaciones federales para la conformación de la próxima legislatura. Quiero agradecerles mucho su presencia y mencionar que me inscribiré en el proceso para el Senado de la República. No puedo dar más datos en virtud de que conozco la normatividad electoral, pero lo que sí puedo plantear es que el día 4 de noviembre, como se ha hecho público, estará la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, y que estaremos todos en unidad apoyando este proceso y ese cargo de naturaleza partidista con el que ella ha sido designada a partir de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Quiero manifestar que estamos planteando la unidad, la organización, la movilización, porque estamos pensando en cambiar la vida pública en el Estado de Querétaro. Muchísimas gracias.